Con 10 nuevos laberintos sobre las historias de terror más espeluzlantes, abrirán los estudios Universal de Hollywood su nueva atracción. Halloween Horror Night tendrá la representación de localidades originales de cintas como El Exorcista, American Horror Story, The Walking Dead y Krampus. La atracción es para mayores de 13 años y estará abierta del 16 de septiembre al 5 de noviembre en el popular centro de atracciones. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.